¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, bandita? Espero que estén bien. Dejen de ver si está grabando esto. Sí, si está grabando esto. Estamos con un nuevo para el canal. Un nuevo para el canal, un nuevo juego para el canal. Y estamos jugando el Jamón Hoss, el Jamón Hoss Virginia. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a jugar con toda la bandita. Estamos por Discord. Y antes de comenzar con este video, quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a Naomi, Fernanda, Badillo. Muchísimas gracias, que ya le debía un saludo. Y también, no me acuerdo quién más me mencionó. Creo que era el nombre de Blanca, pero le pregunté con qué nombre lo iba a saludar. Porque no sé si estaba usando el celular de su mamá. Hola, ya vamos a comenzar con estas partidas del Jamón Hoss. Y pues bueno, ¿qué tal? ¿Ya están listos, preparados para que lo ponga en público? A ver, ¿qué dicen? Hi. Listos. La pondré en público. Vale, vale. Sale, vale. Ya la voy a poner en público, chicos. No la ponen en público. Vale. Dime que leí la avenida de aquí. Dijera, oh, más. Vamos a revisar que todo esté bien. Yo la estoy mirando televisión. ¿Quién está hablando raro? Hay alguien a hablar raro. A ver, partida. A ver, algo es corta. ¿Me escucha? 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 Un poquito de interferencia por ahí. Pero bueno. Por si escuchan sonidos de interferencia es porque sea o a alguno de los suscriptores que tal vez tenga un poquillo interferencia o algo así. Pero bueno. Vale, vale. Vamos a escribir este... Cobra Kai. Sale, vale. Vale, vamos a comenzar la de mientras con seis. A ver qué pasa. A ver, a ver. ¿Se salió? ¿Se salió uno? A ver, a ver, a ver. ¿Por qué? Se salió el Admi. No sé por qué. Vale, vale. Muteados, muteados. Que ya están muteados de por sí. Pero bueno, vale. Vamos a ver qué tal. Estamos con Kami. Ahí está Kami. Este, a ver. Sale. No, no son cosas de ir impostores. Pero bueno, vamos a hacer las tareas. Vamos a tratar de ganar. Pues bueno. Uy. Me sigue este Shibu. Se ve extraño Shibu, eh. A ver, vamos a... Ahí está. Pensaba hacer transmisión, chicos. Pero no tengo mi teléfono cargado. Entonces, ahorita lo puse a cargar. Por eso quise hacer este... Por lo menos este... Este pequeño video. Del Hamuhoss. Y ya saben, chicos, que si quieren... Este, jugar... Eh... Por supuesto. Abajo está... Me parece que ya está en la descripción el Discord. Para que ustedes puedan agregarme. Podemos jugar unas partidas. Obviamente, si no es de Hamuhoss. Puede ser de cualquier otro juego. No hay problema. A ver. Y muchos me comentaron que les gustaría que hiciera un servidor... ¡No! ¡Oh! ¡Oh! A ver. Se desactivó mi cel. Vale, vale. No voy a decir nada. No voy a decir nada. Eso suena como... Sí, exacto. A ver. A ver si va a haber... ¡Uy! Vale. No puedo hablar obviamente porque, pues... Ya estoy eliminado. Pero bueno, a ver qué dicen ellos. A ver qué hablan. A ver qué hablan. Ah. Por cierto, me comentaron que... Quisiera un servidor de Minecraft... Para que jugáramos. A ver. Azul. Voy a poner... ¡No! De todos modos no lo ven. No ven lo que yo escribo. A ver. No, Shibu. A ver qué dice. ¿Shibu? A ver por quién votan. ¿Azul? Pruebas. A ver, a ver, a ver si latinan o no latinan. Pero fuera de ello ya. Ya me eliminaron. Entonces... ¡Uy! Estuvo... Salía de ahí. Creo que sí. Sí, Kami está más cerca. Entonces no sé si Kami pudo verlo. Pudo darse cuenta. Pero bueno. A ver. Ah, pero... Ni bien, eh. Ni bien entré. Ya me empezaron a... Ya me fundaron. Chicos, denle like al video. Suscríbanse. Ya cada día somos más. Ya casi llegamos a la meta de 8000. Y... Puf. La meta de 10.000 va a ser muy genial. A ver. Ellos están apenas, este... Bien. Y no sé por qué. Están conectados en Discord y no hablan por Discord. Qué raro. Yo estaba con verde. Salía de laboratorio. Por cierto, también mi Discord va a estar abajo. Me parece que sí. Creo que sí, ya lo puse en la descripción abajo. Si no, lo voy a actualizar para que ustedes puedan enviar una solicitud. Y puedan estar en Discord también. Salía de laboratorio. No. Cuando yo entré. No. A ver. A ver qué dicen ellos. Mentiras. Mentiras. Me recuerda a un capítulo de... Mentiras. De Betalaverge. Creo que era. No me acuerdo. Estaba el cuerpo. A ver. ¿Por quién votan? Ellos están discutiendo. ¿Dónde está el cuerpo? Vale, vale. Ahí salió. Ganamos. ¿Qué pasó? Fue una partida súper rápida. Vale. Vamos a ponerla en privada nuevamente. A ver. Ya van entrando. Voy a ponerla ahorita en... Ahora sí. Ya la pongo en pública. Sale. ¿Ya listos? ¿Listos? Cami. Casi lo descubres. Casi lo descubre, Cami. Casi, casi lo descubre. Pero vale. Vamos a darle con siete. No pasa nada. Igual si entra uno, pues adelante. Y ya estoy configurando bien para que quede súper bien esta cámara, chicos. Estoy probando. ¡Uh! ¡Lala! ¡Uh! Me tocó con Shibu. Vale, vale, vale. Vale. Vale, vale. No me escuchan ahorita. Estoy muteado. Y... A ver, a ver. Voy a alejarme. Voy a alejarme. Chicos, es mi momento. Es mi momento. Ahí está Luchitox. Ven acá, Luchitox. Ven acá. Ven acá, Luchitox. Ven. A ver, a ver. Adiós. Adiós. Vamos a sabotear este... ¡No! Aquí. Vamos por este lado. A ver. Por aquí, por aquí, por aquí. Ahí está. Lo de la luz. Ya, ya, ya lo repusieron. A ver. Creo que ya. Ahora. Vamos a esperar un poquito porque está con Shibu. Y Shibu es mi aliado. Entonces vamos a hacernos patos que estamos haciendo una misión por acá. Eh... Ya, ya lo vieron. Vale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. No lo sé. No vi arruinada. Yo estaba haciendo una tarea. Creo que negro. Info. Hasta cum. Eh... No vi nada. Busco novio. No vi novio. Busco novio. Por... Ok. A ver. Creo que... Esqui... Esquipearé. Creo que voy a esquipear porque no vi nada. Ahí está. La cosa es que ellos no descubran que soy yo. Entonces... Ah, ah. Yo hice... Yo me hice el escáner enfrente de casi todos. A ver. Cami abandonó la partida. Creo que no encontró al chico que buscaba. Ok. Vamos a esquipear, chicos. Sale. Bien. Listo. Sale, vale. Esquipearé. Oh, gané. Oh. Ganamos. ¿Qué pasó? Fue algo tan extraño. ¿Qué pasó? Fue nada extraño. A ver. Ahora vamos a configurar la partida. A ver, a ver. Este... Recarga de desnato. Vamos a ponerle a... A ver, así. Corta. Que sea corta. A ver, este... Glosidad del jugador. Vamos a dejarla normal. Visión del tripulante. Bueno, vamos a dejarla así. A ver qué dicen. Este... Denle. Ok. Vale, vamos a darle. Somos poquitos, pero vamos a darle. Igual, si quieren estar con nosotros... Vale. Preparados. Moteados. Ah, no. Ya no me tocó. Sale, sale, sale. Tenemos que estar preparados porque uno de ellos va a ser el... No tengo escáner. No tengo escáner. No tengo escáner. A ver, a ver. No, no, no. No voy a ir. No voy a ir. Aquí estoy... Bueno, ahí está Shibu. Puedo desconfiar de él, eh. Probablemente. Y ya le tocó ser el impostor. No hay nada acá. No tengo más tareas que hacer. ¿Qué estás haciendo? Me da, me da... No sé, me da mala espina, Shibu. Ahí me da mala espina. A ver. A ver, a ver, a ver. Eh... No sé exactamente para dónde ir. A ver. Aquí, aquí tengo, tengo, tengo una tarea. A ver. Es este... 00785. Bueno, ya tengo una tarea más. Tengo por acá, no. A ver. Aquí tengo otra. Esta está fácil. Vientos. Ya tenemos otra tarea más. Tenemos que ir a reparar lo de la iluminación que está aquí. A ver, a ver. Vamos a hacer esto. Espero que no nos vayan a hacer... ¡No! ¡No! ¡Rayos! ¡Rayos! Debe haberlo sospechado desde un principio. Sabía. Es que cuando estás haciendo esas tareas. Que tardan un poquito más que las otras. Estás como a las... A las... O sea, estás como una presa fácil. Que te pueden, este... Atacar. A diestra. Y siniestra. Vamos a hacer más tareas. Tal vez ganamos por tareas. A ver. Ah... Hay otra tarea. Creo que por tareas ganamos, chicos. ¡Uy! Ya casi. A ver. Vamos a ver qué... Cómo se pelean ellos. Vamos a ver cómo discuten. Entonces nosotros lo conseguimos. Lo hemos hecho genial. A ver qué pasa. Vale, vale, vale. ¿Dónde? Es que es chistoso. Porque están en Discord. Pero no hablan por Discord. Si no escriben. Pero bueno. Está bien, está bien. A ver. En luz. Encontré un fiabre. ¡Oh! Fíjate que hasta que me aprendí tu nombre. Este... Naomi Fernanda Vadillo. Había otro apellido por ahí. Pero ese apellido sí se me olvidó. Pero sí. Sí. Sí lo recuerdo bien. A ver. Este... Yo venía de ahí y no vi nada. No había nada. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo siento que... Por cierto. No he hecho... No he hecho videos con Briggs Master. Con Testar. Y con Mago Pierrot. Se lo preguntan porque... Este... Ellos han estado ocupados un poquito por lo de las tareas. Que han tenido. Entonces este... Están en exámenes. Me parece que... Testar ha estado en exámenes. Mago también. Y... Y Briggs Master. Quienes ya lo conocen. O quienes tal vez hayan visitado su canal. Este... Pues él hace... De Minecraft, ¿no? Directos de Minecraft. A ver. ¡No! Voy a poner así. No. Vale, vale. Creo que ya votaron. A ver. Estoy cargando mis... Sí. Entonces este... No hemos podido... No he podido grabar con ellos. Ni tampoco la serie... O sea. Si puedo grabar yo Waxcraft. El problema es que no lo puedo grabar con ellos. Porque ellos están ocupados. Entonces este... A ver. Ya votaron. A ver. ¿Qué dicen? No sé si ya votaron. Ah, no. Todavía no. ¿Es el celeste o el verde? El celeste solo me quiere culpar. Y el verde lo vi cerca. Sospecho. Sospecho verde Lima y el celeste. Pero no voto porque no tengo pruebas. Voy por el verde. ¿Vale? Ah, entonces como les decía. No puedo... No he podido grabar. No hemos podido grabar Wax. O sea. Si puedo grabar yo. Pero no puedo grabar con los chicos. Porque... Pues... No han podido conectarse. Ya saben. Las tareas y todo eso. Entonces... Pues... Espero que sea pronto. O sea. La serie sigue. Sigue la serie sin problemas. O al menos que... Que votemos porque ya se termine. O algo así. Pero bueno. Que me van a matar. Vamos a ver qué tal. Es que fue el baño. Ah, vale. Vale. El verde vino conmigo. Vaya. Esta sí es una discusión... Muy extensa, ¿eh? Aquí estamos, este... Pensando bien. Bueno, ellos están discutiendo. Adiós verde Lima. O sea. Creo que sacaron al verde. Sí, obviamente. Fue Luchitox. Nada más que se fue al principio. A ver qué. A ver si se salva Luchitox. Vamos a ver qué pasa. Por cierto, chicos. Coméntenme si está bien la configuración. El audio se escucha bien. El video se ve bien. Porque estoy tratando de mejorarlo más todavía. Entonces... Pues que se vea mejor todavía. En cuanto a la calidad. Otra vez se me olvidó ponerlo a 1080. Otra vez lo voy a subir a 720. Se me olvidó. Fallas. Fallas por ahí un poquito. Pero bueno. Sale. Vamos a hacer la última tarea. Que con esta creo que ganamos. Por aquí está. ¿Dónde estaba? ¿Dónde la había dejado? Hay como un mosquito por acá. A ver. No, no, no es ahí. Por tareas creo que sí la ganamos. Creo que estaba por acá. Ahí está. A ver. Ahí está. Falta. Creo que falta que alguien haga una tarea más y ganamos, chicos. Una tarea más y ganamos. A ver. Esta. Creo que con esta ganamos. A ver. No. Falta una. Falta una. Falta una. Ah. Rayos. 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 Una. 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 Y ganamos. Una. Una. Que haga alguien. Una. Y la ganamos por tareas. Eso está cool. A ver. No veo. No veo nada. No veo nada. No, no, no sé. ¿Dónde podría estar? A ver. Aquí no. Acá tampoco. Eh. Parece que no hay mucha. Ah. Aquí. Vamos a ver. Ganamos por tareas, chicos. Ganamos por tareas. Uh. Alguien hizo una. GG. Ganamos por tareas. Mira, yo. Sí. Pero. Vale, vale, vale. Tóxico. Sale. ¿Cómo sabía que era Luchito? Lo sabía. ¿Eh? Irúdico. Vale, a darle, a darle. Sale. No, no sé qué ser impostores. Pero está buena. Está muy buena. Está genial. A ver, a ver. Vamos a ver. Mañana es domingo. Bueno, este video lo quiero subir hoy. Espero que YouTube lo notifique. Si no, lo voy a poner como estreno. Estreno. Es que hagan de cuenta que YouTube. Hay momentos en los cuales se pone muy... Y... Mamón. Entonces no deja... O no notifica. Pero bueno. A ver. Uy. No. No. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Estaba sospechando. ¿Por qué me estás siguiendo? A ver. Ah, lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Pero sí ganamos por tareas. Creo que este equipo está poderoso... En cuanto a hacer las tareas. Rápido, eh. A ver. Este me gusta hacerlo. No sé. Como que me entretiene. A ver. Ahí está. Ahí está. Bien. Bien. A ver. No. Esto lo pueden hacer ellos nada más. Bien. Uy. Por tareas que probablemente ganamos. A ver. ¿Qué? ¿Qué dieron? Rayos. A mí me acabaron. Creo que no han encontrado mi cadáver. Qué mala. Acá hay una que no me gusta. La de la tortuga. No la he entendido. Creo que es muy lenta. Pero creo que me imagino... Que darán... Subirán más la barra. Ahí está. Hasta Kung nada más está esperando. Estaba esperando nada más. Estaba esperando. ¿Qué? Estaba esperando. Estaba esperando ahí nada más para que yo me descuidara. Y... Y... Y pues bueno. Chicos. Por cierto. Quiero hacer un video... De este... Celular que está acá. Que es el... Iphone 4. Te preguntarán. Pero Pachón. El Iphone 4 ya es del año del caldo. Del año de la canica. Sí. Ya tiene muchos años. ¿Por qué callejones te metes? Ah. Es que... Como que me voy solito. Y cuando estoy haciendo una tarea me atacan rápido. Creo que para la otra iremos en grupo. En cafetería. Verde oscuro. Bueno. Yo estoy peleando. Entonces quiero hacer un pequeño review. O... No sé. A ver. ¿Cómo funciona el Iphone 4 en estos 2020? Estaría bueno. Interesante. Y también el Iphone S. Que... También lo tengo. Entonces vamos a ver. Porque cuando salió reactor no hizo nada el reactor. ¿Eh? Qué raro. A ver. ¿Por quién votan? No sé por quién van a votar. ¿Quién? Ok. Verde oscuro. Azul. Estaba comiendo. ¿Qué dijeron? No lo escuché. A ver. Jesús. Votó sin decir nada. Votó sin decir nada. Uy. Es que no había entendido lo que escribía. Sale. Creo que ya se han votado. Uy. Raula. Verde oscuro. Creo que ya sacaron a Raula. A ver. Uy. Era un impostor. Falta uno más. Vamos a buscar más. Glow Master. Ah. Falta un impostor. Falta uno. Falta uno. Falta uno. Falta uno. No veo más tareas. Hasta Kung es, obviamente, hasta Kung es el impostor. Pero, este... A ver. Creo que tengo una tarea por acá. Ahí está. Bien. Yo, o sea, yo ya cumplí con mis tareas. Ok, ok. Falta que los demás cumplan. A ver. Por cierto. No sé. No sé. No sé dónde hay otra tarea más. Ojalá que no me toque esta de la tortuga. Porque esa es la más tediosa. Vamos a seguirlos. Vamos a seguir a... Al impostor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ya va a atacar. ¡Oh! Ya. Ahí va a atacar. Mira, se metió, eh. Ya lo vieron. Ya lo vieron. Ya lo vio Tocino. Perdón, Tocico. A ver si los... Tocico es como cállate, Tocico. No sé. A ver, vamos a ver. Vamos a ver por quién votan ellos. Info. Luchitox dice XD. Pasillo. Vamos a ver. No sé. Esta se pone buena, esa partida. Entonces, vamos a ver. A ver por quién votan, chicos. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. En el pasillo lo vio, pero fue hasta Kuna. Además está haciendo pato. Así como hago yo a veces cuando no quiero que me descubran. En pasillo. A ver. Ya votaron. Creo que ya votaron. Info. Fresca. No puedo... Bueno, sí puedo comentar, pero no lo van a ver. Entonces no tiene caso. Soy el único. Malditos. Creo que los que mataron, sí, sí. Ellos pueden ver lo que yo escribo. A Jesús también. XD. Sonó tan azul. A ver. Estás grabando. Yes. Claro. El azul. Ok. Azul. Y son... Y... Sonó yo. Valentina, dice. A ver, a ver. ¿Por quién me van a votar? Sacaron a Tosico. Y no era Tosico. No era Tosico. No, no era. No era. Saludos a mi mamá. Creo que no nos va a ganar la partida, ¿eh? Vamos a seguir hasta KUM porque ya terminamos todas nuestras tareas. A ver. ¿Qué pasó? A ver, ¿a quién descubrieron? Estaba haciendo con... Ay, me rasté cuando tocaron. Ok. Es negro. Es negro. Obviamente que no pueden verlo, pero vamos a decir, es negro. Azul. Sale, vale. Vamos a ver. Espero que lo saquen. Ahora sí creo que sí lo sacan. Si no es azul, me votan a mí. Si no es azul, me votan a mí. Vamos a tener que esperar 100 segundos. Azul. Es mucho tiempo. No puede ser. Van a esperar los 100 segundos. Es muchísimo. Ok. Por cierto. Uy, ya llegaron. Ya llegaron mis primos. Ya casi terminó entonces la grabación, chicos. Porque cómo vamos a hacer la cena. Señor, vota, por favor. Va a ganar lo peor. Que no gane. A ver, que no gane. Ya, ya. Fúnenme. No, es el negro. Es el negro. Hasta que a veces lo descubren. Ok, creo que todos votamos al azul, así que no tiene ningún chance. No es el azul. No es el azul. Ok. Entonces. Vota a cabeza de flan. Sí. A ver, ¿qué pasa? Es negro para la otra, lo juro. Sí, sí, es el negro. Es el negro, es el negro. El equipo Blue Monster está de vuelta. Ok. A ver, esta partida se pone intensa. Ok. Vota el azul. Lo que toque. Es negro para la otra, lo juro. Te pido, Carlos. Están secreteando por ahí. Ella no hizo nada. Dios, no. A ver, a ver. ¿En serio? ¿Van a esperar los 50 segundos? A ver. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? No sé. Ya se pone intenso esto. Y es que, o sea. Por ejemplo. No lo van a descubrir. Pero vota. Creo que va a esperar el tiempo. Va a esperar. Moriré con dignidad. Se pone difícil. No puede ser los 100 segundos. No, no era el azul. No, nos ganaron. A ver. Faltan más. Si ataca uno, hasta Kun ganó. A ver. No lo van a conseguir. No lo van a conseguir. Nada más con que ataca uno. Hasta Kun con esa gana. Está esperando. Ah, ya la va a atacar. 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 ¿A mí me la atacaron? ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ok. Ya todos sabemos que es rosa. Vamos a votar a rosa. No, 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 no. O sea. Que yo recuerde no es rosa. Confío en hasta que... Es hasta Kun jugando con nosotros nada más. Está jugando con nosotros. A ver, a ver qué dicen. A ver qué dicen. Ya. A ver. Voten. Maldita sea. Ya votaron. A ver por quién votan. No me digan que van a esperar otra vez los 100 segundos. Porque eso ya sería una barbaridad. A ver. Ya votaron. No, no era Valentina. No era Valentina. Ok. Espero que ganemos. Sí. Sí. Visión. No era. No, nos ganaron. Sí. Sí. Qué poca, eh. Qué poca. Se la llevó toda. Nos engañó a todos. Nos engañó a todos. No puede ser, chicos. Qué poca. Estuvo buenísima. Pero bueno. Vamos a dejar hasta aquí este pequeño videito de hoy de Hamon Host, chicos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, super like. Nos vemos en un próximo video. Y si te quieres unir a estas partidas, agrégame en Discord. Y nos vemos mucho, mucho. Bye.